En la segunda, rompan fila porque arrancan, es nivelada, brinca en la punta Oro Olivia, está despegando con cuerpo y medio, segunda Chevarquiza, la parte de afuera está avanzando Tuntuntara, en el cuarto la rescatada, a su lado corre Mangata, arriba, y la moviendo con Sentica en tres ejemplares, está avanzando la yegua Bésame Canaya, Bruji, de última va quedando Oscar, recta en 600 metros, marcando 23 fladas, Oro Olivia sigue despega con cinco largos, en el segundo lugar está colocándose Chevarquiza en la puerta interior, en plena recta queda dividendo Oro Olivia, sigue al frente, segunda Chevarquiza, afuera Tuntuntara, en el cuarto lugar, y avanzando con Sentica, en los últimos 250 Oro Olivia, pegadita a la valla, mantiene cinco largos los últimos 200, pasando 47 a uno, Oro Olivia, se va despegando, segunda con Sentica, si tiene que hacer un mandadito, usted vaya y venga porque la llave ocho, va a abrir el pool de seis, gana Oro Olivia con Víctor Sánchez de León, segunda Chevarquiza, la rescatada, con Sentica, Matra va culminando por el medio, ahí el ejemplar Mangata, llegando a la meta entre ejemplares, va culminando en la puerta interior Oscar, con Tuntuntara, afuera Bésamecana y acombruir.